Vamos a pasar a otras noticias, ya que la vicepresidente de la República, Karin Herrera, se reunió en el Palacio Nacional de la Cultura con autoridades de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, y esto para abordar diversos temas de inversión extranjera y sobre todo el apoyo a los pequeños agricultores de nuestro país. Estamos en la etapa de escuchar a los diferentes sectores. Ellos nos mostraron sus propuestas para generación de empleo, transparencia, programa de riego, cómo se puede fortalecer a pequeños agricultores. Nosotros vamos a analizar estas propuestas y, por supuesto, dentro del marco de los gabinetes específicos de desarrollo social y desarrollo económico. Bueno, todas las propuestas las estamos escuchando, ¿verdad? Y todo lo que contribuya para fortalecer ese camino para el desarrollo de la población será importante. Y esto lo analizaremos, como mencioné hace unos minutos, dentro del marco de los gabinetes específicos de desarrollo social y económico, donde también participan los ministros. Presentaron propuestas para que puedan ser consideradas dentro del marco de los primeros 100 días.